... ...aumenta la escasez de suministros y el riesgo de desabastecimiento. La organización Fedotrans, convocante de la huelga, se niega a acudir a la reunión del Consejo de Transportes. El juez Lluís Pascual Estévil ingresa en la cárcel Modelo de Barcelona. La Fiscalía Anticorrupción le acusa de aceptar sobornos. Los precios subieron un 0,3% en enero. La inflación anual se sitúa en el 2,9%, la más baja en 28 años. Hola, buenas noches. La huelga del transporte de mercancías se complica cada vez más a la escasez de suministros y el desabastecimiento que padecen, sobre todo en el norte de España. Se suman amenazas de cierre en numerosas factorías y expedientes de regulación de empleo que afectan a miles de trabajadores. Además, centenares de camiones extranjeros permanecen bloqueados en los puestos fronterizos. La policía ha tenido que cargar para dispersar algunos piquetes y se han producido nuevas exenciones. Y todo ello mientras el gobierno y el Comité Nacional del Transporte buscan soluciones al conflicto con la ausencia de Fedatrans, la organización convocante de la huelga. Cuando mañana se entre en el noveno día de huelga, empresas como Peugeot, Fasa, Renault y Mercedes-Benz habrán paralizado su producción. En Galicia empieza a cundir la alarma entre las empresas de productos básicos. Los armadores no saben qué hacer con el pescado y el marisco. Algo parecido ocurre en Cantabria, donde la flota permanece amarrada y las mercancías se amontonan sin descargar. En el País Vasco, agricultores y ganaderos tampoco pueden dar salida a sus productos. Escasea el suministro a supermercados y la gasolina comienza a estar racionada. Uno de los objetivos de los huelguistas es impedir el abastecimiento de carburante. Por eso, la Guardia Civil escolta la distribución de combustible a las gasolineras. Los incidentes también están ganando en intensidad. En Lleida, la Policía Nacional ha cargado contra un piquete que impedía el paso de camiones al polígono industrial. Y en las carreteras son cada vez más los arcenes ocupados por hileras de camiones. La Comisión Europea se ha mostrado preocupada por la huelga de los transportistas españoles, que entre otras cosas ha costado la vida al miembro de un piquete atropellado por un camionero francés. Y ha pedido, decimos, la Unión Europea medidas y soluciones para evitar perjuicios al transporte comunitario. También la Unión Internacional de Transporte por Carretera ha exigido el restablecimiento del orden y la libertad de tránsito. Y mientras tanto, la organización convocante del paro, Fedatrans, ha anunciado esta noche que desconvocará la huelga solo si el Consejo de Ministros de mañana se compromete a atender las reivindicaciones del sector. Unas reivindicaciones que continúan negociándose en el Ministerio de Fomento, pero sin la presencia precisamente de los convocantes. No quieren estar en la mesa. Dicen que el Comité Nacional del Transporte, en el que están agrupadas la mayoría de las organizaciones de transportistas, no es representativo. Fedatrans ha evaluado en 600.000 millones de pesetas sus exigencias. El gobierno ya ha ofrecido una reducción del precio del gasóleo. Llama al diálogo y advierte que tomará todas las medidas para poner freno a la coacción y garantizar el suministro de productos básicos. Se trata de una huelga que no está defendiendo los intereses de los transportistas, se trata, por tanto, de una huelga a la que hay que hacer frente con toda la firmeza. La firmeza que el gobierno asume y garantiza a todos los transportistas que quieran salir con su camión a realizar su actividad de transporte, les garantiza la más plena seguridad, como garantizará el suministro a través de los convoyes que las organizaciones profesionales del sector organicen. El resto de las organizaciones insisten también en el carácter minoritario de Fedatrans y les piden que vuelvan a la mesa de negociación. Lo que nos preocupa es que la organización convocante siga sin sentarse en la mesa de diálogo. Eso es preocupante y eso empieza a demostrar que hay otras personas que tienen otros intereses que no son los de la negociación para conseguir el máximo para los transportistas. Si de verdad lo que quieren es solucionar los problemas, que vengan a colaborar con nosotros y que no sigan en una postura que nada beneficia ni al sector ni al país. Cambiamos ya de asunto. Los precios subieron en enero en tres décimas solo, lo que sitúa la inflación anual en España en el 2,9%, una cifra histórica que no se producía en España desde 1969, según lo destacado del ministro de Economía, Rodrigo Rato, y que nos acerca, según ha dicho, a objetivos de la Unión Monetaria que parecían imposibles. Aún así, Rato dice que no hay que bajar la guardia y que hay que seguir con la moderación de los salarios y los beneficios empresariales. También valoraron positivamente los datos sindicatos y empresarios que dicen que ahora hay margen para una nueva bajada de los tipos de interés. Los socialistas dicen que es un buen dato, pero que hay que evitar caer en triunfalismo. España está haciendo progresos en su lucha contra la inflación y en el saneamiento de las finanzas públicas. Así lo señala la Comisión Europea en su informe económico anual, que analiza la situación en los 15 Estados miembros y sus perspectivas a medio plazo. El dato de la inflación en enero confirma el cálculo de la Comisión, que cifra en el 2,9% el objetivo para este año. En cuanto al déficit público, no se pone en duda el cumplimiento de la previsión del Gobierno, por debajo del 3% del PIB. Según el informe comunitario, el paro disminuirá un 1,6% hasta situarse en el 21,5% de la población activa. Y Felipe González, que hoy se ha reunido en Bonn con el canciller alemán, Helmut Kohl, ha señalado que ambos creen que España tiene buenas posibilidades de estar en la primera fase de la unión monetaria. Yo creo que España está funcionando, hay que ser optimista, y creo que todos deberíamos ayudar a crear el clima, digamos, de confianza en la economía, para que este objetivo se cumpla. El juez Luis Pascual Estevil, antiguo vocal del Consejo General del Poder Judicial, y hoy inhabilitado, ha ingresado esta tarde en la cárcel Modelo de Barcelona, acusado de un delito de soborno. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, además de decretar la prisión de Estevil, ha ordenado prisión con fianza de 30 millones de pesetas para el abogado Juan Piqué Vidal, que está en libertad hasta mañana, cuando se cumple el plazo de presentación de la fianza. Luis Pascual Estevil está ya condenado por el Tribunal Supremo a seis años de inhabilitación por dos delitos de prevaricación en tres casos de presunto soborno, por uno de los cuales ha ingresado en prisión. Y la mitad de la Mesa Nacional de Rivatasuna, procesada por el Tribunal Supremo por un delito de colaboración con Banda Armada, se encuentra en prisión o huido de la justicia. El último portavoz de HB, Rufi Echeverría, junto a Carlos Rodríguez, ha ingresado esta tarde en prisión. Son diez así los dirigentes de Rivatasuna que se encuentran en la cárcel por el intento de difundir un vídeo de ETA en la pasada campaña electoral. Además hay orden de detención contra otros dos responsables de Rivatasuna que se encuentran fuera de España. Y esta mañana, como ven en las imágenes, las abogadas de Rivatasuna han padecido el lanzamiento de huevos por parte de un grupo de extrema derecha cuando entraban al Tribunal Supremo. El Ministerio del Interior, a través de la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo, va a costear los más de 100 millones de pesetas que representan los daños causados en la explosión con coche bomba ocurrida el pasado lunes en Granada. La viuda del peluquero Domingo Puente, muerto en el atentado, percibirá más de 16 millones de pesetas de indemnización. Cuantía semejante cobrará Coro Villarta, la viuda de Eugenio Lazziregui, vendedor de bicicletas de Ollartu, asesinado por ETA el pasado 30 de enero. Y esta noche en Granada, miles de personas se han manifestado para condenar la violencia terrorista de ETA. Según datos de la policía local, han sido más de 40.000. La manifestación ha coincidido con el final de los tres días de luto oficial decretados por el Ayuntamiento Granadino por la muerte de Domingo Puente en atentado terrorista. Los intelectuales franceses quieren volver a dejar oír su voz. Más de un centenar de ellos han suscrito hoy un manifiesto contra la nueva ley sobre migración clandestina. Pero la imagen de la movilización de las gentes de la cultura ha estado hoy en Toulon, el más importante de los cuatro ayuntamientos controlados por el Frente Nacional. El alcalde de esta formación ultraderechista quiere cerrar un prestigioso teatro. Escritores, directores de cine y teatro, artistas en general, han protestado en las calles de Toulon. Muchos llegaron desde París en este llamado Tren de la Libertad. Y Michel Piccoli, el actor Michel Piccoli, lo ha dejado claro, ha dicho que hay que luchar a muerte contra el Frente Nacional. Impulsar el proceso de paz en Oriente Medio es una de las prioridades diplomáticas del presidente Bill Clinton. El presidente norteamericano ha recibido hoy en la Casa Blanca al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Es la primera visita de Netanyahu después de la retirada parcial del ejército israelí de Hebron. Estados Unidos entregará a Israel una partida de cazabombarderos F-15 y pondrá a punto un nuevo sistema de defensa aérea. Ambos han expresado su esperanza en unas prontas conversaciones con Siria, que es una de las asignaturas pendientes del proceso de paz en Oriente Medio. Otro proceso de paz en un momento crítico es el de Bosnia. Mañana se conocerá el arbitraje que decidirá la suerte de esta ciudad de Bresco. Bresco domina un estrecho corredor que une las dos partes de la República Serbo-Bosnia y da acceso a través del río Saba al Danubio, la más importante arteria comercial de la Europa sudoriental. Antes de la guerra, la ciudad tenía un 44% de población musulmana que hubo de huir o fue asesinada. El arbitraje parece que entregará Bresco a los serbios, pero garantizará el acceso de la Federación Croata Musulmana al puerto fluvial. Aunque se permita su regreso, es difícil que los refugiados vuelvan. Los musulmanes amenazan con una marcha verde y el presidente Isebe Govich asegura que dimitirá. Después de cerrar ayer en máximos, el índice Dow Jones, que es el principal indicador del mercado de Wall Street, ha seguido hoy subiendo y ha superado por vez primera en la historia los 7.000 puntos. Y a lo largo de la jornada, las buenas perspectivas de Nueva York, unidas al dato favorable de la inflación de enero, han producido ganancias en las bolsas españolas, que van desde un punto en Valencia a casi cuatro en Bilbao, como ven. Hora de portes. Alfonso, el delantero del Betis, podrá alinearse frente al Real Madrid el próximo sábado en el Bernabéu. El comité de apelación de la Federación Española ha estimado el recurso del club bético y anula la quinta tarjeta del jugador al considerar que no hubo mala intención en esa acción que ven. La decisión alegra a Alfonso, ilusionado por jugar el sábado y también a su entrenador, Serra Ferrer, para quien este jugador es una baza importante. También Raúl y Alcorta, jugadores del Real Madrid, han mostrado su contento por jugar contra su antiguo compañero, porque dicen que así gana en fútbol en general. Empeora el tiempo en la mitad norte de la península. Mañana va a llover algo en Galicia, el Cantábrico y la Meseta. Va a nevar en la cordillera Cantábrica, Pirineos y Sistema Central, por encima de los 1.500 metros. Las temperaturas sin grandes cambios y soplarán vientos de poniente fuertes en Galicia, Cantábrico y Castilla León y Pirineos. El telescopio espacial Hubble está en un taller de reparación, un taller muy especial que no es otro que el transbordador espacial Discovery. El telescopio, una mole de 12 toneladas que pertenece a la NASA y a la Agencia Espacial Europea, lleva siete años en el espacio y se había quedado un poco desfasado. Por eso los astronautas del Discovery lo han retirado de su órbita y lo han trasladado a la nave para modernizarlo. En los próximos cuatro días le van a poner nuevas piezas por valor de 42.000 millones de pesetas, entre otras, un espectrómetro y un espectrógrafo más avanzados que permitirán al Hubble estudiar el espacio más lejano y especialmente el nacimiento de estrellas y el choque de las galaxias. Hoy no ha habido ningún máximo acertante en la lotería primitiva. Se acumula así un bote de 317 millones y medio de pesetas. La combinación ganadora era, es, esa que ven. 8, 11, 19, 20, 27 y 29. Complementario 5, reintegro 1. Y ese es el número premiado en el sorteo de la ONCE, el 8.598, es decir, 08-598. El gobierno ha conseguido sacar adelante el decreto sobre televisión digital con los únicos votos en contra del Grupo Socialista y la abstención de cuatro diputados del Grupo Mixto y tres de Iniciativa per Cataluña. Ahora tendrá que tramitarlo como proyecto de ley. En el debate en la Cámara, el portavoz socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunció un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto del que dijo que era una maniobra para frenar una iniciativa privada. El ministro de Fomento, Rafael Arias Salgado, defendió que la intención del gobierno es defender la libertad de elección de todos los ciudadanos. Y esos que ven son las nuevas obras de Picasso adquiridas por el Museo Reina Sofía de Madrid, por las que se ha pagado a sus herederos más de 3.000 millones de pesetas. Desde esta misma tarde, los cuadros, tres lienzos, una escultura y un dibujo se pueden contemplar en las salas del museo. José María Aznar, acompañado de una buena parte del gobierno, inauguró esta tarde la nueva sala. Vamos a ver ahora las primeras páginas de algunos periódicos de mañana. El país, además de recoger la bajada de la inflación, destaca. Los camioneros siguen en huelga, pese a bajarles 14 pesetas el litro del gasóleo. El mundo titula. El gobierno hace concesiones, pero los camioneros radicales se niegan a negociar. El diario 16 también dedica su portada, igualmente a la huelga de los camioneros, con ese titular. Estado de sitio en la carretera. ABC titula. España más cerca de Maastricht. Por vez primera desde 1969, la inflación por debajo del 3%. 42.000 años de prisión es la condena dictada por la Audiencia Provincial de Las Palmas a Antonio Castro Trujillo por haber violado casi 2.500 veces a sus tres hijas menores de edad. El relato de los hechos es estremecedor. Las tres hijas comenzaron a ser violadas cuando tenían 12 años, a una media de dos veces por semana entre 1979 y 1995. Antonio Trujillo se creía con derecho a todo y además de violarlas, las golpeaba con crueldad hasta que accedían a sus deseos. Y otra sentencia, esta de la Audiencia de Sevilla, que seguro va a causar polémica, ha absuelto a un hombre de violar a su hija porque ni la golpeaba ni la intimidaba. La sentencia simplemente le condena a ocho años de cárcel por abusar de una menor. Terminamos con un asunto más alegre. Empaños menores es el título del espectáculo con el que Joaquín Sabina recorre últimamente las ciudades españolas y que esta noche ha presentado en Madrid. Sabina, a estas alturas de su carrera, ha querido soltar lastre, mostrarse más intimista y ha elegido escenarios más pequeños donde, rodeado de sus músicos más incondicionales, rescata canciones de varias épocas, entre ellas, aquellas que le hicieron ser el que es ahora mismo. Ahora que corto orejas y aplauden los del siete Ya no dice que he visto mejor que Manolete La propia caballer que me negó sus favores La diva que pasaba tanto de cantautores Llamó para decir que estoy en deuda contigo Mola más tu madre que el aranjuez de Rodrigo Es nuestro final por hoy. Nada más. Hasta mañana. Gracias por su atención y muy buenas noches. Adiós. ¡Gracias!